Nuestras hermanas de la Casa de la Salud de Villa Miguel Ángel quieren compartir con nosotros a través de este vídeo que hemos preparado un texto muy valioso con el tema Esto vale la pena. Nos ayuda a través de estas palabras a descubrir la misión tan hermosa que como hermanas mayores cumplen en la iglesia. Ellas gastaron su vida en seguimiento de Jesús misionero y siguen dirigiendo su vida y su quehacer apostólico en acciones y gestos de amor, bondad y servicio como miembros dolientes muy amados del cuerpo místico de Cristo. Cuando nuestra hermana Doralicia Gil se enfermó de muerte en la Casa Misión de Avillán, costa de Marfil, África, en el año 2008, la madre Aminta Gómez, superior a general entonces, pudo hablarle por teléfono, casi en su agonía y estas fueron sus palabras de despedida a todos los miembros de la congregación. Dígale a las hermanas que esto vale la pena. Vale la pena el resumen de una vida gastada en el anuncio del Evangelio y prepararse luego con gozo y paz a recibir la última invitación del amado. Ven, bendita de mi Padre, a gozar el reino que te tengo preparado y verla partir con gozo y paz al encuentro definitivo y glorioso con el Señor. Vale la pena también para las hermanas que hacen del amor fraterno su vocación y pasan del campo de misión propiamente dicha al lado de la hermana enferma para ayudarle en su preparación próxima y la entrada en la verdadera vida. Hay bellos ejemplos de ello. Eran los últimos días de la hermana Ninfadoris Velázquez y, consciente de la proximidad de su muerte, dijo a la hermana que la acompañaba. Hija, prepáreme el vestido blanco porque me tengo que ir. Animada por el amor a su Señor, recibió los sacramentos de preparación para su viaje y así, ataviada con su vestido blanco, se fue al banquete de bodas con el amado de su alma. También la hermana María de Jesús Ríos, en religión hermana Rosalía, ejemplo de identidad religiosa y de exquisita pulcritud personal. Vino enferma de los buisonetes, por la fraternal acogida no sintió el cambio. Con naturalidad se familiarizó con el pensamiento de la muerte y preparó serenamente el ajuar, no solo espiritual para su partida. A las hermanas que la visitaban les decía que estaba llena de paz en las manos de Dios y les mostraba el hábito, la toca y el velo que tenía en un estuche para su funeral. Vale la pena el seguimiento de Cristo que culmina con la posesión gozosa de su reino. La hermana Ana Cecilia Alzate, ejemplo misionero de laboriosidad en hacer bonitas colchas de retazos para las misiones y para los pobres. Entre puntada y puntada fue tejiendo además de su transformación interior, de la cual dio muestras sobre todo en su último año, y al acercarse el final de su vida, su cambio fue más evidente y ejemplar. Lo manifestaba en sus asiduas visitas al Santísimo. El fervor en la oración y la moderación de su carácter. Por último, empezó a despedirse con peticiones de perdón a quienes hubiese ofendido, y lo hizo reiteradamente aduciendo que se iba de viaje. En esta actitud la encontró el Señor cuando vino a llevarla de su mano, en ese último viaje que va al cielo. Esta es la misión que se realiza en las queridas casas de salud. Expresará el amor de Dios en la vivencia de la caridad fraterna entre los miembros de la comunidad, con mayor razón y dedicación a quienes más lo necesitan, y colaborar con nuestra oración y testimonio al bien común, que genere paz, alegría y bienestar que trasciende el crecimiento espiritual y personal y comunitario. que dicha poder decir al final, valió la pena nuestra misión con nuestras propias hermanas. Bendita y sagrada misión por la que escucharemos de labios del Señor. Cuanto hiciste a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hiciste. Mateo 25, 40. Esto vale la pena. Esto vale la pena. Joven, esto vale la pena. Esto vale la pena. Esto vale la pena. Si volviera a nacer, sería nuevamente misionera de Santa Teresita porque vale la pena vivir. ¡Gracias!